Queremos contarle a todos nuestros usuarios que los nuevos servicios que tenemos para ofrecerles a ustedes, el servicio de medicina interna, pediatría, nutrición, terapia respiratoria y además contamos con el servicio de toma de mamografías. Estos nuevos servicios están enfocados en las EPS, SOS, Compensar, Nueva EPS Subsidiada y a usuarios afiliados a Cosmitet. Para acceder a estos servicios deben pasar con cita con médico general, ellos los valorarán y harán el ordenamiento respectivo para pasar a las consultas. Desde la empresa social del estado hospital Rubén Cruz Vélez hace un llamado y cumplimiento de citas programadas. En caso de no poder asistir se le solicita al usuario reprogramar su cita. Esto facilita poder atender a otro usuario. Recuerda que el hospital Rubén Cruz Vélez ofrece los servicios de medicina interna, pediatría, nutrición, terapia respiratoria y la toma de mamografía para tu salud. Recuerda asistir y ser puntual con ellos.